Empezamos. Aries, en las cartas del tarot te viene la carta del carruaje. Siga adelante, no tengas miedo y sigue avanzando, que va a ser un mes muy, muy bueno para ti, Aries, en cuestiones económicas. Trata de controlar tu mente, a veces te aceleras, piensas de más. Si sabes que tu mente piensa más rápido que los demás personas o los demás signos del Zodíaco, piensa demasiado rápido, se acelera, a veces piensa que ya lo hizo y no. Tienes que darte paso a paso en todo lo que vayas a realizar en el mes de junio. No acelerarte, calmarte y sobre todo, analizar bien lo que vayas a hacer. Prohibido enojarse en el mes de junio. Prohibido buscar problemas donde no los hay. Va a ser un mes de empezar a escalar en cuestiones de grandes logros y conocimientos nuevos de aprendizaje. Nunca dejes de estudiar, Aries. Nunca dejes de aprender. El día que tú te dejes de mover, te haces viejito. Por eso constantemente el Aries necesita moverse, estar en constante ejercicio, aprendiendo y sobre todo teniendo retos personales. Que este mes sea de reto de hacer ejercicio, de comer mejor y estar estable. Tus mejores días va a ser el día 3. Hoy día 3 de junio. 6, 11, 13, 20 y 26 de junio. Esos días son claves para que tú puedas cambiar de trabajo, cambiar de casa, crecer en cuestiones económicas, hacer una cirugía estética o médica que te va a funcionar muy bien. Tu color el amarillo y naranja. Tus signos compatibles va a ser Libra, Capricornio y Sagitario. Tu mejor día de la semana el martes. El arcángel que te va a iluminar va a ser el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el del dinero, es el del poder, es el de la fuerza. El arcángel Uriel es el que va a llevar el fuego del apocalipsis. Es el encargado totalmente desde el lumbrar al ser humano. Es el que nos ayuda a tener esa fuerza para los negocios. El tener más abundancia económica. El arcángel Uriel, tómate de la mano, Aries, y lograrás grandes cosas. Te recuerda que va a ser un mes de prosperidad, de atraer la prosperidad y de crecer en prosperidad. Y te dice, la vida es maravillosa, no te sabotees a tú mismo, créetela. O sea, la buena suerte es tuya, tómala, no la sueltes, no la compartas. Y te dice que este mes viene un éxito rotundo en lo que vayas a hacer. Qué bendición. El arcángel Uriel te va a estar ayudando en todas las formas. Pídele que se te va a dar. Que el amor también va a estar rondando en todos los sentidos. Si tienes parejas, si tienes pareja, ya leí de parejas, porque ya sé que el Aries es coscolinón, calenturientos. Son hot, hot, muy calentitos. Pues es que los domina el sol, ¿no? Los domina el fuego, la pasión, la intensidad de todo. Por eso. Pero si tienes una pareja estable, sigue creciendo con esa pareja. Si estás sola o solo, vienen amores nuevos y compatibles, que eso me gusta mucho. Y que el arcángel Uriel, tómate de él. Acércate a crecer más. A sentir que la pases en tu vida totalmente. Qué bueno, ¿verdad, Aries? Que viene una abundancia sin límites. Y que va a ser un mes de muchas celebraciones, fiestas. Y convivio con gente nueva y poderosa. Y sobre todo, libérate de las situaciones incómodas. Libérate de las situaciones que te pueden perjudicar. Y no cargues con problemas que no son tuyos. Reto para Aries en el mes de junio. Adelgazar. Comer menos en la noche. Y pensar más en la felicidad. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.